Gracias. ¿Tienes dudas? ¿Afirmaciones tampoco? Afirmaciones. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Afirmaciones que decías? No, profesor. Afirmaciones no tengo. Tampoco. Está bien. Está todo claro. Bien, voy añadiendo el video entonces de la clase anterior. Lo tengo. Ya lo subí. Ya lo estoy poniendo en la plataforma. Ya está en la plataforma. Listo. Bueno, si están suscritos, ahí pueden ver que ya lo acabo de subir. Bueno, está verificándose ahorita. Ya, entonces, nadie tiene ninguna duda, chicos. Entonces avanzamos. ¿Ninguna duda? Bueno. En la 1 sale 30. Ah, en la 1. A ver, a ver. La 1. 30. No. 63. No, en la 1 decidamos. Ah, ya, ya, ya. Perdón, perdón. Ya, sigamos practicando. Ya, perdón. Sí, sí, sí. Ahí sí sale 30. Bien. Resolvemos entonces rápidamente. Dice, ¿qué porcentaje es? Ah, ya. Es, van el numerador. 48 de 160 y multiplico por 100, ¿no? A ver. Entonces, acá tengo que hacer simplificar, ¿no? Puedo eliminar un cerito con un cerito, ¿sí? Y 16aba 1, 16aba 3, ¿no? Entonces, 3 por 10, 30. Entonces, sería 30%, ¿sí? Ahí está su respuesta. Al toque nomás. Bien, problema 2. De la misma manera, ¿no? De la misma manera. D, 95. Y es 57, ¿sí? Bueno, estos numeritos tendríamos que multiplicarlo por 100. Y a ver qué sale, ¿no? Entonces, a ver. Sería quinta, ¿no? Acá, primero. Quinta de 120. Quinta de 95. Creo que es... A ver, a ver. 95 entre 5. 19, dice, ¿no? Ya, 19. 19aba 1, 19aba 3, ¿no? 3 por 20, 60. Por lo tanto, 60%. ¿Sí? Ahí está respuesta. Rápidamente. ¿Sí? No debe tomar ni un minuto cada uno de esos ejercicios. Solo que ya saben la regla práctica, ¿no? D de denominador y S va en el numerador. Más nada, chicos. Bien. Entonces, si todo anda claro. El agua. El 3 me dice en cuánto sale. Yo solo voy a ponerle la respuesta porque es un ejercicio... Esa es una pregunta. ¿Te calcula si es igual a decir aye o es diferente? Sí, creo que es igual. En nuestro caso sí es igual. Pero creo que por definición es diferente. Ah. Creo. A ver, vamos a buscarle el array. Dice, hallar. ¿Qué significa? Ya, hallar significa encontrar una cosa o una persona, ya sea casualmente, buscándola, inventar o descubrir una cosa. Y ahí, calcule. Calcule. ¿Qué significa? Ah, calcular es, ¿no? Claro, calcule es... Otra cosa. Ya, calcular es el verbo. Dice, hacer las operaciones matemáticas necesarias para averiguar el resultado, el valor o la medida de algo en expresión numérica. Es que en el turno tarde en el que estoy, me dijeron que no es diferente. ¿Es diferente? Sí, que es diferente. Ya, bueno, sí puede ser, ¿no? Pero depende en qué casos, en qué tema estaban viendo eso, pues. Creo que fue en aritmética. ¿En aritmética? Creo. Qué extraño. Bueno. Vamos al siguiente ejercicio. Profes, en la 3 es el de 312. En la 3 sigamos practicando. Ajá, ajá, ajá. 312. Bien, pongo la respuesta entonces. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Bien. El 4, sencillito también. ¿Qué tendrían que hacer? A ver. Traslado de áreas, ¿no? Profesor, la 3 y la 2 serán iguales. ¿La 3 y la 2? De los espejos, la 2. De azul. De rojo, perdón. Ah, sí, ¿no? Sí, ya. Bueno, por eso pongo respuestas también. Gracias por avisarme. Sí, 312, ¿no? Sí, la misma cosa. Bien. ¿Cómo sería entonces problema 4? ¿Alguna idea para resolverlo? Lo más rápido posible. Para resolverlo así, rápido, rápido. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Alguien me da la respuesta? Nada. Bueno, les digo entonces. Miren, esta área que se encuentra acá, que está de naranja, la vamos a trasladar acá donde estoy pintando. ¿Sí? Listo, entonces ya no tendría esta área de naranja, sino lo pondría acá, ¿ya? Luego, vamos a trasladar esta área y la vamos a poner para allá, ¿sí? Y la voy a pintar de naranja. Y ahora sí, ¿no? Dígame, ¿cuánto saldría? ¿Sí? ¿Cuánto saldría? Al ojo nomás, ¿cuánto sale? ¿Todavía no? ¿No lo ven? Chicos, ¿están allí? Hay alguien aquí con vida. No veo bien, profesor. ¿No ves bien? ¿Qué no ves bien? ¿La pantalla? No, le va un poco borroso. Pero, este, creo que... ¿Cómo es, chicos? ¿Cuánto sale? Ya estamos tomando mucho tiempo. Claro, cuatro octavos, ¿no? Perfecto. ¿La tres, cuánto salió? Tres, doce, tres, doce. Está resuelto en el doce en rojo, nos comentó Camila. Bien, acá sería uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Entonces, sería cuatro triangulitos. ¿De cuántos triangulitos hay de ese tipo? Ocho. Por lo tanto, sería un medio, ¿no? Y si quisiera el porcentaje, bueno, por cien por ciento, ¿no? Cien entre dos, cincuenta por ciento. Ahí está. ¿Qué porcentaje está pintado? Cincuenta por ciento. ¿Sí? Muy bien, Erika. La única que me respondió, ¿no? Bien, vamos con el ejercicio cinco, entonces. Ah, antes de eso, tengo que tomar la foto, ¿no? Ya me estoy olvidando, ya. Chicos, sus cámaras encendidas, por favor. Ah, ya, antes que me olvide, solo una pregunta, ya, mientras está encendido su cámara. ¿Qué pasa si yo tengo un artículo y le quiero hacer tres descuentos sucesivos? Del diez por ciento, diez por ciento y diez por ciento. ¿A cuánto equivaldría? Un descuento único. A ver, me van respondiendo mientras me ha encendido su cámara. Cámara, por favor. Alejandra, Morillo, Josep, Erika, José David. Tres descuentos sucesivos del diez por ciento, diez por ciento y diez por ciento. Ya no quiero que hagan con dos, quiero que hagan con tres. A ver qué pasa. Les pregunto porque así amplían su conocimiento, ¿no? A ver, Manuel, todavía falta Helen y Javier. Hélder, también falta. ¿Élder, eres de la clase? Hélder, ¿eres de la clase? Hola, hola. Bien, tres. Dos. Uno. Y foto. Listo. A ver, R secundaria. Ah, es Edgar. Edgar, no estabas en la clase pasada. ¿Qué pasó? Bueno, no responde. Vamos al siguiente ejercicio, entonces. Ya. ¿Cómo sería lo que les dije antes de seguir? ¿A qué descuento único aquí vendría? No, no puedo esperar. ¿Cuánto dice? Veinticuatro. Veinticuatro. A ver, veamos. Dije descuentos del diez por ciento. Entonces, cien menos diez por ciento, noventa, ¿no? Noventa menos diez por ciento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Hasta acá? Ochenta y uno, ¿sí? Porque sería el diez por ciento de noventa. Por eso alguien me repasa de la chica lo que estoy haciendo por el chat. ¿Está bien? No lo sé. A ver, un ratito. Y luego, un descuento sucesivo del diez por ciento. ¿Cuánto sería? El diez por ciento de ochenta y uno. Eso es ocho coma uno. Claro, entonces sería ochenta y uno menos ocho punto uno. Eso es setenta y dos coma nueve. ¿Está bien? Entonces, el descuento sucesivo, el descuento único, sería de veintisiete coma uno por ciento. ¿Ya? Con tres descuentos sucesivos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Para que ustedes no memoricen fórmulas. ¿Ya? Porque si ustedes memorizan fórmulas, entonces dirían, ah, ya, diez y diez. Entonces aplico la formulita que está en su libro. Pero no, mejor hago de tres a ver qué pasa, ¿no? A ver si pueden aplicar fórmulas. Y para el bimestral, les haré de cuatro o de cinco descuentos. ¿Ya? Entonces, ya saben. Listo. Lo borro. Bien, ahora sí. ¿Por qué lo borro? Porque eso no es el ejercicio cinco. ¡Ah! ¿Tú estás confiándolo? César, por favor, más atento. Ya, bueno. Dice, Ruperto gana mil quinientos soles al mes. Si le aumentan el treinta por ciento de su sueldo, ¿cuánto ganará? Ah, bueno. Se tiene que salir, dice Edgar. Bueno. Entonces. Bueno, no sé cuál será el motivo. Dice, Ruperto gana mil quinientos al mes. Si le aumentan treinta por ciento de su sueldo. Ah, bueno. Si su sueldo es el cien por ciento. Entonces, sería mil quinientos más treinta por ciento de su sueldo. Mil quinientos. Bien. ¿Cuánto saldrá esto? Dos ceritos con dos ceritos. Quince por treinta es cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta más mil quinientos. Mil novecientos cincuenta. Creo que eso va bien. No hay respuesta. Ajá. Eso me había dicho ya en Luis, ¿no? Claro. Bien. Correcto. Bien. ¿Cuánto sale el problema? Seis. Después de descontarle veinte por ciento al precio de un camión. Se pagó ochocientos mil, ¿no? ¿Cuánto valdría inicialmente el camión? A ver. Los espero. La ocho, ¿no? No, la seis, es la seis. ¿La seis? Sí, la seis. Ah, se va a pasar, ya me estoy confundiendo. ¿Cuánto sale? En Luis, en Luis, piensa que ya estamos sacabando. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto sale? ¿Nada? Ope, puede poner la cuatro, por favor. La cuatro, ya. Bueno, mientras van resolviendo. Ya, a ver, copia. Ya, listo, profe, gracias. ¿Cuánto sale la seis, chicos? Uy, creo que nadie me sigue. Ya, a ver. Entonces, lo resuelvo, ya. Conversando nomás, ya. ¿Para qué esforzarnos tanto? Dice, al descontarle 20% al precio de un camión se pagó 800 mil soles. Ya. El precio del camión, vamos a poner que sea 100 por K. ¿Está bien? Ya. O sea, si es 100 K el precio del camión y le descontamos 20%, ¿cuánto le estaríamos descontando? 20 K, ¿sí o no? ¿Está bien? 20% de 100 K. ¿Cuánto es? ¿80 K, profe? No, 20 K, ¿no? Claro, la diferencia es 80, sí. Entonces, 100 K menos 20% de 100 K. ¿Ya? ¿Esto qué es? Esto es 800 mil. Ya, recordemos que el precio del camión es 100 K. ¿Ok? Voy a poner acá, precio. 100 K. Listo. Entonces, sería 100 K menos 20% de K, ¿no? 20% de 100 K, perdón. Entonces, sería, elimiro, ¿no? Entonces, sería 100 K menos 20 K, 80 K, ¿no? 80 K igual a 800... 1, 2, 3. Ya. Entonces, acá puedo sacar octava, ¿sí? Y hallaría 10 K. 10 K sería igual a... Octava de esto, 100 mil. ¿Está bien? Pero a mí no me piden 10 K. A mí me piden 100 K, ¿sí? Porque ese era el precio. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplico por 10. Multiplico por 10 acá. Y multiplico por 10 acá. Si multiplico por 10, va a salirme 100 K. Y eso que es 100 K, eso sería el precio del... Rafa, ya tenía esa respuesta, pero no sé. Como era un número así muy grande, pensé que estaba incorrecto. Ah, no, no dudes. Entonces, sería un millón. ¿Está bien? Un millón. Eso sería. Perfecto, creo que ya se congeló su cámara. ¿Se congeló? Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Sí, lo bueno es que... O sea, a veces el Wi-Fi falla un poco, pero como ahora tengo conectado a la... Directo al router, ya no creo que se corte al menos... En la pantalla, ¿no? Que es lo importante. La cámara no importa. Ya, listo. Entonces, ¿todo claro, chicos? Siempre que tengan que tratar con porcentajes, jueguen con el número 100, ¿no? Jueguen con ese numerito. Nada más. Bien, ¿todo claro? Entonces, ya copiaron todos. Levante la mano si es que a alguien le falta. Nadie le falta. Ahí te falta. Ya, listo. Ya, esperamos. ¿Debajo del 20? ¿Cómo, cómo? En una relación. ¿Debajo del 20? ¿Qué es ese número? Ah, ya. Es del 20%. ¿Qué número crees que sea? Ah, está bien. Listo, profe. Yo lo copié. La resolución que había hecho yo lo había copiado en una hoja aparte. Ya. Claro, pues si estaba mal, tendría que borrarlo con un leaky paper, tal vez. Claro. A menos que hagas con lápiz, ¿no? También. Claro. Bien, César, solamente faltas tú, entonces. Tú eres el único que tiene la mano, entonces te esperamos. No es por meterte a presión, pero apuérate. No, mentira. Ya, problema 7, ya lo voy leyendo. Dice, en un salón de clase de segundo año de un colegio, el 30% son varones y dice que el total son 60 alumnos. Dice, ¿cuántas mujeres hay en el salón? Bueno, si el 30% son varones, ¿cuántas son mujeres? Lo que es el 70%, ¿no? Claro. Entonces sería 70% por 60, ¿no? Bueno, eso sería 42, ¿no? Sí, conversando nomás, ¿está bien? Sería 73, 100 por 60. ¿Está bien? 42, entonces. Ya está. Listo, ya resolvimos el 7. Ya, para los que están atentos a esto. Bien, problema número 8. Dice, un comerciante compró un televisor en 400 soles y luego lo vendió ganando el 15% del costo. ¿En cuánto vendió el televisor? Ah, bueno. Entonces tenemos que hallar el precio de venta, ¿no? Precio de venta igual a precio de costo más ganancia. Si lo venden ganando el 15%, sería ganando el 15% del precio de costo, ¿no? Entonces, si el televisor está 400 soles, ya, sería que la ganancia sería 400 por 15, ¿no? Ya, entonces sería 400 más 15% de 400. ¿Cuánto sería esto? Bueno, elimino dos ceritos y dos ceritos. Entonces sería 15 por 4, 60, ¿no? Más 400, 460, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el precio de venta, ¿ya? Precio de costo más ganancia. Ya está. Y el de acá sería, ¿no? 70%, como lo comenté, 70% de 60, ¿no? Listo. Ya está. Estas son las mujeres. Y esto sería 42. ¿Ya? Listo, ya acabamos ya con todos los ejercicios hasta el problema 8. Ahora sí vamos con el nivel básico y me van dando sus claves, ¿ya? Hasta el avanzado. Es más, si podemos, vamos con la aritmética de una vez. Porque es el mismo tema. No, pero si podemos, vamos con la tarea. ¿La tarea? No, no, vamos con la aritmética. Mañana hacemos la tarea de RM, si quieres. No, mejor yo lo hago. Ya, profe. ¿Ya está? Ya, perfecto. La 1 me dicen, uy, no. ¿Segura? A ver, de repente yo estoy errado. Bueno, está errado el libro. A ver, vamos a multiplicar. 1, 2, 1, 15 por 25, por 40, por 3,000. Uy, ahí sí hay un error, ¿eh? A ver, cuidado. La 1, por favor, me dicen cuánto sale. Espero sus respuestas, chicos. Rafa, a ver si todo el envío, este, todos los ejercicios, este, en nivel básico, así de golpe, de un solo mensaje. Por el chat, pues. No, por partes, vamos por partes. 1 por 1. Ahorita la 1. Ahorita solo la 1. Ya, muy bien. Morillo. Alejandra me dijo, ¿no? 45, bien. Canchumuri también me dijo 45. Bien, entonces, 45, ¿ya? Tengan cuidado cuando estén multiplicando. Bien, sí. 45. Ya. Entonces, paso acá. Y sería 45. Bien, lo resuelvo brevemente. Profesor, yo también confirmo 45. Ya, bacán, entonces, 45. Me van dando la respuesta del 2 en lo que voy haciendo ahora, o sea, resolviendo el problema. Entonces, sería quinta y quinta, ¿no? 3 sobre 20, profe. Ajá, 3 sobre 20. ¿El otro qué sería? El 25 por ciento. 5 sobre 20. 5 sobre 20. Ya, pero el 5 sobre 20 todavía se puede simplificar un poco más. 1 sobre 4. Ya, 1 sobre 4. ¿Por 40 por ciento? ¿Cómo sería? El otro 8 sobre 20, no. O sea, sería 2 sobre 4. No, acá el numerito te estás confundiendo. 2 sobre 5 sería. 2 sobre 5, claro. Ya, y acá por 3.000. Bien, voy simplificando entonces. Cerito con cerito. 2 con 2. ¿Qué más podría ser? 3 con 3.000. Claro, a ver, espérate. Creo que puedo simplificar algo más. Ya, 5 por 4. Eso es 20. Ya. Y bueno, podría sacarle 20.000, ¿no? 20.000 del 300 es 15. ¿Está bien? 15 por 3, 45 entonces. Ya. Listo. Bien, problema 2. A ver sus respuestas. Al toque nomás. Ya por ahí me dicen 20%. ¿Alguien más que me responda? Ah, ya. Este, claro. Morí o Samora creo que lo ha puesto, ¿no? 20%. Bien. ¿Cómo haríamos el ejercicio? Dice, calcule el porcentaje de 84 respecto de 420, ¿no? Entonces sería, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, Gianluigi. Que ya la resolvió ya. ¿Qué hiciste? Bueno, Gianluigi se nos fue. ¿Alguien quiera resolverlo o que me diga cómo sería? ¿Qué porcentaje de 84 respecto de 120? Ya sería 84 entre 420, ¿ya? Y esto por 100%. ¿Ya? En este caso, no hay regla práctica que aplicar, sino más es que pensar, ¿no? Porque sería, ¿qué porcentaje de 84? 84 por el 100% respecto de 420. Entonces divido entre 420 y ya está, ¿no? Bien. Esto va a darles 20%, ¿ya? Simplificando, ¿no? 0 con 0, 42 aba 1, 42 aba 2. 2 por 10, 20%. ¿Está bien? Bien, ¿respuestas para el problema 3? Ajá, bien. Pero si me ha llamado, sí que se quitaba en el baño. Ah, bueno, ya está bien. Espera, 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 creo que... Espera, espera un rato. Vamos a preguntarle a Gianluigi. Gianluigi, ¿y quién te dio permiso? No, mentira. Normal. Voy a decir, ¿no? Problema 3. ¿Cuánto sale? A ver, los espero. Por ahí Erika ya me dio la respuesta. Ajá, bien, Antonella, también. Morillo, Zamora, ¿qué problema estás haciendo? Bien, Camila, también. Ya, bien. Dice, ¿qué porcentaje es respecto de...? Ah, ya, entonces 125 entre 25 y multiplico por 100, ¿no? 25 a 1, 25 a 5. 5 por 100, entonces 500%. ¿Está bien? Bien, problema 4. A ver, ¿qué opinan de eso? A ver, un minuto para quedan en el problema 4. 10 y 58, se acaba el tiempo. Por un punto para el final, a ver. Al primero que responda bien. Cuando se acabe el tiempo ya fue, ¿eh? No, nada, todavía. Ya subí 58. Bueno, cambia 59 y ya fue. Ya, bien. Bueno, Morillo, Zamora, lo marcó primero, ¿no? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿puedes hablar? Morillo, Zamora, Josep. Josep, ¿puedes hablar? Yo sé que estás rayando, pero ¿puedes hablar? Bueno, sí está bien, ¿ya? Sí está bien. A ver, voy a borrar sus anotaciones. Entonces, solamente dije para el primero. Y Morillo, Zamora, lo marcó primero. O sea, no lo ha dicho, pero ya. Ah, ya. No, no te escucho. Pero ya, ya, está bien. Me manda por el chat, dice cómo lo ha hecho. Ya está bien. Entonces, voy a hacerlo a mi manera. Y después explico lo que hizo él, ¿vale? Y a ver, dice, ¿en qué porcentaje varía el área, no? Entonces, nosotros primero tenemos que poner el rectángulo, ¿no? El rectángulo. Vamos a ponerle que este lado vale 100. Y este otro lado, que valga 100 también. Nadie nos dice que un rectángulo es un cuadrado o un cuadrado es un rectángulo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Un rectángulo es un cuadrado o no? Puede ser un cuadrado, ¿sí o no? ¿Y el cuadrado es un rectángulo? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Podría ponerle los mismos lados. ¿Sí? Entonces, le voy a poner 100 y 100. ¿Ya? Le voy a poner 100 y 100. ¿Cuánto sería el área de este rectángulo, entonces? A lo mejor le pongo 10 y 10, ¿ya? 10 y 10. ¿Ya? ¿Cuánto sería el área de este rectángulo del lado 10 y 10? El área sería 100, ¿no? Bueno, si hablase de metros, serían metros cuadrados, ¿no? Ya. El área sería 100 metros cuadrados. Esta es mi primera área. Luego dice que... El rectángulo dice que disminuye en 10% el largo. ¿Ya? El largo disminuye en 10%. Entonces, ¿cuánto sería el nuevo largo? A ver, César, ¿cuánto sería el nuevo largo? Si disminuye en 10%. ¿César? ¿Disminuye en 10% esto? Este 10. ¿Cuánto sería? Alguien que me diga, a ver, si no... A 10 quiten el 10%, 9, ajá, 9. Dice que aumente en 20% el ancho. ¿Cuánto pongo acá de valor? 12. 12, bien. ¿Por qué? Bueno, sería 20% de 10, sería 2. Más el 10 que está acá, 12. Luego dice... Bueno, esta nueva área, ¿cuánto sería? Bueno, calculamos. 12 por 9, ¿cuánto es? 108, ¿sí? 108. Bueno, como esta área es 108 y esta área es 100, ¿en cuánto aumentó? En 8, ¿no? 8% del área inicial. Y ya está, ¿no? Nada que variables, ¿no? Asigno un número cualquiera, ¿no? Al rectángulo. Es más, y le puedo dar números iguales. ¿Sí? Nadie nos restringe eso. Entonces, ¿qué les parece mi solución? Ahí morío Zamora me ha enviado en su solución también. Me ha puesto. Dice, área inicial, largo por ancho. L por A. ¿Ya? Área final sería L por 0,9 y A por 1,2. Ajá. El área final dice que sería L por A por 1,08. O sea, ha multiplicado 0,9 por 1,2. Y eso le sale 1,08, que vendría a ser el área inicial, ¿no? Entonces, como el área final sería área A sub i o el área inicial más A sub i por 0,8. Y ahí eso dice que aumenta 8%. ¿Usted cree que llegamos hasta el 7 en el nivel intermedio? No lo sé, de repente. A ver, entonces, si se dan cuenta, es mejor ponerle numeritos y verlo así, ¿no? Multiplicar nomás y ver cuánto aumentó, ¿sí? Es mucho más sencillo. ¿Sí? Bien, voy con el siguiente ejercicio. Entonces, profe, la 4, esa es la respuesta, no sé cómo seguir. Claro, no, ahí queda, ahí queda. Aumenta en 8%, ¿sí? El 8% que está acá. Bien, paso a la siguiente. Entonces, Murillo Zamora se ganó su punto por el final. Murillo Zamora. Profe, en aritmética también va a haber así una respuesta para un punto por el final. Puede ser, de repente, si me animo. Depende de mi estado, ánimo, chicos. Bien, siguiente. Problema 5. ¿Cuánto sale? 7.50 me dice por ahí. Sí, correcto. 7.50. 40% del 80% de un número. Dice que es igual al 20% del 75% de 1.600. Ya lo voy a dejar planteado, ¿ya? Sería 40% del 80% de un número igual al 20% del 75% de 1.600. Bien, acá tendría que eliminar porcentajes, ¿no? Primero, porcentaje, 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 porcentaje. ¿Por qué? Porque el porcentaje está del lado izquierdo, el porcentaje está del lado derecho, ¿sí? Ya. 20aba 1, 20aba 2, ¿sí? 2 por 80, ¿cuánto es? 160, ¿no? Entonces, 160aba con 160aba. Entonces, acá me queda 10, ¿está bien? Entonces, acá LN sería 7.50. ¿Está bien? ¿Qué tal la simplificación? Rápido, ¿no? Bueno, ¿se entendió? ¿Están volando? Sí, ya bueno. Ya dice, al ir de compra a Susana, le hacen un descuento del 25%. ¿Cuál es el precio original si ella pagó 600 soles? ¿Qué opinan? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? Ajá, 800. Sí, es correcto. 800. ¿Qué hacemos acá? Lo siguiente, ¿no? Dice, al ir de compras le hacen un descuento del 25%. Bien, imaginemos que el artículo está 100 por K. Y le quitamos el 25%, ¿no? Entonces, esto vendría a ser igual a 600. Listo. ¿Qué hacemos? Dos ceritos con dos ceritos. Entonces, 75K igual a 600. ¿Está bien? Pero a mí no me piden 75K. A mí me pedirían 100K. Que es el precio original, ¿no? Entonces, saco tercia acá. Tercia, 25K igual a 200, ¿sí? Y ahora sí, ¿no? Como tengo 25K, al 25K, ¿qué tengo que hacerle para obtener un 100? Ah, bueno, multiplico por 4. Y multiplico por 4. Entonces, sería esto igual a 100K. Y por 4, esto sería 800. Y esto 100K, sí o no, que sería el precio. Y ahí está, ¿no? Respuesta. ¿Está bien? Ya, Luis, ya llegamos al 7, el nivel internacional. Ya está. Ya llegamos. Problema número 7, entonces. ¿Cómo sería el problema 7? A ver, los espero. ¿Cuántos varones han ido de paseo si el 25% son mujeres? Obviamente que sería, ¿en qué porcentaje sería ver, Justin? Si el 25% son mujeres, ¿cuántos varones tendrían que ser en porcentaje? 75. Ahí está. Entonces, sería 75% por 48, ¿no? 75% es 3 cuartos por 48. Bueno, cuarta, cuarta, 12. ¿No? 12 por 3, 36. Ahí está. Bien. Vamos al 8, entonces. ¿Está bien? Bien, nos quedan dos minutos. ¿Ya copiaron todo? Uy, si hago en la noche, en 9, en 10. Ya no veo. Pero una vez la foto. Sí, ¿no? Si no, ya no dejo problemas para resolverlo. Ya. Hasta ahí nomás. Lo dejo para tener problemas que preguntar al final. ¿Ya? Si no, ¿qué pregunto? Pero ya saben, ¿no? Les voy a preguntar uno de descuentos sucesivos. O aumentos. Tres veces, ¿no? Puede ser que primero hable de un aumento, luego un descuento. Y luego un aumento. Y luego un descuento. ¿Algo así? Voy a poner la 4 del espectro. Digo, la 4 del básico. Ya. A ver, ¿alguien le falta copiar hasta acá? Levanten la mano. ¿Alguien está copiando esto? Ah, ya. Hay que esperar un ratito. Bien, mientras tanto voy tomando la foto del libro. Algo rápido, chicos. Mientras terminan de copiar. Ciengan sus cámaras para tomar la foto del libro. ¿Pero? A ver, Raúl. Me pongo a copiar las... Pero pone su libro al toque y ya. Cuento ya. 5. 4. 3. Raúl, me he dicho que pere. 2. Raúl, ya. Pere. Raúl, ¿verdad cómo me contesta? Se pasa el alumno. Ya. Toma la foto. Ya está. Listo. Ahora sí puedes seguir copiando. Te queda un minuto para que sigas copiando. ¿Ya salió mi libro? Ya salió, ya. Ya salió. Ah, por fin. Ya. Listo. A ver. Olortegui se encuentra. Edgar. Ah, creo que dijo que tenía que salir, ¿no? Bueno, es el único que ha faltado entonces. Entonces, vamos a ponerle tardanza, ¿ya? Por algún motivo tuvo que salir, pero bueno. Ah, su profe, usted es gentil, ¿ah? Sí, la verdad que sí. No ha respondido a nadie y usted le pone tardanza. Debería ponerle falta, en verdad, pero ya. La última clase. Bloque 2 RM. Ya dice, ya pasa, ya. Ya, pero ya acabamos la clase, ya. Ya listo. Entonces, ¿ya saben qué le voy a preguntar para su final? No, Mejía no quería copiar la 4. Ah, ¿verdad, no? Ya, ahí está. Tómale foto. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nada, Mejía, apúrate. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Chao, chao, profe, ya. Chao, profe. Hola. Ya. Muchas gracias, muchas gracias.